Que mucha mami Cae en el club, baby, muevelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiri-di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete Uh-huh, cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dice Mico que rico, que como yo no hay na' Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio par de tragos y se puso vulgari Uh, se vistió de chita, yo que vine de safari, uh Ma, you know what's up Aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa Ma, you know what's up Llegué y siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa Que mucha mami Taí en el club, baby, muevelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Uh, hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Uh, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck me, habla claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llevaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping y nos vamos pa'l round 2 Ajá Sé que a mí me enamora, como tú me miras So, uh, a China, aunque parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Sé que a mí me enamora, como tú me miras So, uh, a China, aunque parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Que mucha mami Está ahí en el club, baby, muévelo al revés ¿Cuál yo quiero? Yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Uh, hacemos el boogie, hacemos el wigiridi Uh, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go I got I got You 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 Gracias por ver el video.